buenos días mi nombre es armando varela editor ejecutivo de la opinión estamos aquí con ben pack el presidente de la asociación de la organización coreanoamericana de policías quien nos va a hablar y vamos a discutir sobre el tema de los delitos de odio y las comunidades minoritarias en los ángeles ben es un oficial de la policía de los ángeles que está involucrado en las relaciones sociales y culturales con las comunidades que aquí habitan entonces pues y con nuestra periodista marceli martínez vamos a estar hablando sobre el tema de la campaña de detengamos el odio como parte del programa juntos contra el odio esta es una un programa que cuenta con el apoyo de fondos proporcionados por el estado de california administrados por la biblioteca del estado en asociación con el departamento de servicios sociales y la comisión de asuntos americanos de asia y las islas del pacífico como parte del programa stop the hate en nuestras plataformas encontrarán la mejor manera de reportar delitos y crímenes de odio así que bienvenido en por favor si quieres presentarte y a tu organización tienes el micrófono si por supuesto mucho gusto a todos y estoy encantado de estar aquí como ven no soy de rasgo latino pero me identifico más latino que coreano porque crecí en chile o viví en sudamérica desde los 4 años hasta los 13 y obtuve un bachillerato en literatura latinoamericano de la universidad de berkeley porque una de las cosas que quería hacer era ser maestro de español pero como las cosas pasan rumbo de la vida tomó otro rumbo y estoy aquí haciendo este trabajo ahora soy el presidente del en inglés jorge en américa lo enforcement organization y representó a unos 350 oficiales del departamento de los ángeles y el sheriff de los ángeles y la misión que tenemos es promulgar el conocimiento de los oficiales coreano americano con la comunidad porque como es los latinos tenemos los mismos problemas como inmigrantes que la gente no sabe o tienen un poco de como que no confían a los a los policía y el no tener la capacidad del inglés o como inmigrantes no quieren acercarse o llamar a la policía su gusto a todos bueno pues arranquemos me gustaría justamente empezar por ahí el el actual estado de la de las de las cosas en el mundo en la guerra de gaza el tema pospandémico ha generado un aumento muy grande en el número de delitos y crímenes motivados por el odio quisiéramos saber cuál ha sido su experiencia en relación con este aumento y cuáles han sido los los pasos que se han tomado por parte de la policía y las autoridades para para buscar una mejor relación con las comunidades y lograr que estos delitos sean denunciados como ustedes saben a través de la pandemia del joven aumentó mucho el odio contra los asiáticos y una de las cosas que nos dimos cuenta es que no estamos reportando y por dos cosas uno es que usualmente el inmigrante sea latino o asiático no quieren involucrarse y mucha muchos de los eventos dicen aunque los reportes no va a pasar nada por lo tanto no lo reportaba o pero o surgió los eventos mucho mucho más en algunas partes del país surgieron 300 400 por ciento y una vez que empezamos a educar a la gente de que tiene que reportarlo no solamente aunque sea un delito grave o sea un caso pequeño porque tenemos que recaudar los datos para que sepamos donde están surgiendo de estas cosas cada vez que hay algún tipo de evento en el mundo ya sea como el usted acaba de mencionar lo de casa y hoy israelíes o sea el día leen o sea contra el la comunidad de el chiquiti surge mucho más los casos de los delitos de odio y lo que hacemos es que a través de eventos de la comunidad o en eventos de zoom o recaudamos a gente y a los líderes de la comunidad para educar de que como tiene que reportarlo y además de por ejemplo el lpd y al empezar el año tuviera o tenemos un website para reportar esto en el website y cuando una persona llama sea al 911 o el 311 y dice no no hablo inglés español por favor o en coreano dice jubil antes le van a poner un una operadora o un operador que hable el lenguaje para que puedan reportar esto en su propio idioma y hay suficiente entrenamiento por parte de los oficiales es para detectar un delito de odio y darle la importancia que se merece honestamente yo creo que todavía no hay el entrenamiento suficiente usualmente cuando el oficial es inmigrante le ponen más atención y el departamento policía los ángeles acaba de recibir o tienen un fondo que recibieron desde el gobierno federal para hacer un entrenamiento y para que cuando una un oficial llegue a una llamada o sepan cómo hacer y como el reporte es igual porque sea un robo o un asalto o algo así pero no tiene el formulario es el mismo pero no tienen el conocimiento básico para preguntar de que cómo sucedió esto son para serles sincero no ha habido un entrenamiento formal para que cada oficial sepa de que cómo tienen que hacer las preguntas y cuáles o por qué es un delito de odio o no pero usted piensa que hay la suficiente sensibilidad porque en el pasado cuando se trataba de crímenes sexuales muchas veces no se le daba la importancia que tenía no cree usted que si hay bastante sensibilidad entre sus compañeros de lo que un crimen de odio significa sinceramente hablando como yo un un individual he visto con 50 50 o 50 por ciento sí y muchos de los oficiales que he visto dicen no este es un asalto no es un crimen de odio y eso yo le puedo decir como un oficial también de que muchas veces la gente piensa de que es un asalto de odio porque digamos la persona que está haciendo el crimen es blanco y la víctima es un asiático un latino eso no no es un crimen de odio es un digamos un asalto o un robo o no nunca es normal pero decir que es algo que es no es un crimen de odio pero como una víctima muchas veces quieren que tome un reporte como un crimen de odio y eso es un algo que se tiene que educar no solamente al oficial pero hay que educar a la gente también y vi muchos casos así por ejemplo una vez vía una persona que fue lesionado o por un asalto y la persona siendo coreana me dijo esto fue un asalto de odio y le pregunté cuando la persona le pegó le dijo algo anteriormente porque usted cree que es un asalto de odio o porque yo soy coreano y el que me pegó es blanco y le pregunté una vez más le dijo algo o que lo que pasó antes de que le pegara y dijo nada entonces le dije pero no hay y después de que le pegó que le dijo dijo nada y porque entonces usted cree que es un asalto de odio o porque yo soy coreano desafortunadamente porque usted es coreano y el que le pegó es de otra raza eso no es un asalto de odio usualmente tiene que por ejemplo decir yo te voy a pegar porque eres coreano y yo odio a los coreanos boom le pega entonces eso es un asalto de odio tiene que haber alguna algún insulto racial envuelto o algo que diga que es digamos él tiene algo aquí o un t-shirt que dice yo odio a todos todos los latinos y llega y pum le pega y después dice mira eso puede ser un crimen de odio pero muchas veces yo entiendo que la gente está disgustado o quieren que esta persona sea castigado por lo que hizo pero si no es como usted dice no tienen los rasgos de un asalto de odio entonces no es como como hacer para que digamos que en beneficio del de la gente como definiría ven de forma general lo que es un asalto de odio y como como indicó como le indicaría a la gente que lo reportara de una mejor manera cuando hay algún tipo de asalto sea verbal o físicamente hay que reportarlo a venga o no venga a la policía en él en el estado que estamos en la ciudad ahora o faltan policía y faltan operadores del 911 porque por ejemplo el lpd debería ser diez mil oficiales pero ahora están a ocho mil ochocientos sesenta eso también causa problemas con la gente que están operando las líneas de emergencia por lo tanto a veces no llegan a tiempo y la gente se disgusta de que no llegaron a tiempo o hay que reportarlo pero una vez que llega la policía o anteriormente sería muy bueno que anotarán por ejemplo toda la información para que cuando lleguen y estén entrevistando le dé una información un sólido y con rasgos del de la persona que le pegó licencias o placa fotos y cosas que puedan servir como evidencia para que los detectives puedan o investigar esto o una de las cosas que se preguntan muchas veces no tengo documentos no quiero reportar porque no quiero que me arresten por ser indocumentado o ilegal en este país la policía de los ángeles y en el estado de california nunca se pregunta si uno es documentado o no indocumentado o la persona que es víctima puede decir no tiene que tener una identificación tampoco porque una víctima van a tomar el reporte y es muy importante porque como ustedes saben los datos que se recaudan eso es lo que causa para que den el dinero para que se pueda combatir esto ya sea como este tipo de programa que recibe dinero para que hagamos este tipo de grabación para que la gente sepa cómo reportar y dónde reportar o o para el departamento de policía porque una vez que digamos este tipo de crimen surge en este lugar geográfico entonces van a dar más dinero para que puedan tener el over time y otras cosas así un delito por ejemplo si yo voy en el camión y si alguien me empieza a insultar me grita y me dice muy back to méxico o me empieza a decir pero no me ataca físicamente sino simplemente me humilla públicamente con insultos raciales ese tipo de incidentes se deben de reportar o eso no vale la pena ir a un reporte es algo que usted tiene que decidir personalmente pero mi sugerencia es que si hay que reportarlo y especialmente si es que tiene fotos o vídeos que se pueden identificar a esta persona sería mejor pero aunque no tenga no tenga el nombre o fotos si hay que reportarlo porque digamos esta persona es alguien que hace esto a menudo en ese lugar o la policía se tiene que dar cuenta de que esto está pasando ahí porque muchas de las veces aunque la gente no lo crea o la policía trabaja para disminuir el tipo de crimen que surge en ese lugar geográfico por ejemplo para darle un ejemplo si es que muchos carros chocan en el cruce de olímpic y western y la gente reporta de que surgieron accidentes ahí o mandan a la policía para que den más tickets o van a cambiar el semáforo para que sea más largo o sea más corto o los ingenieros ingenieros de la ciudad van a tratar de hacer algo para disminuir los choques que están pasando ahí si hay un lugar donde están pasando muchos robos a un banco digamos entonces se ponen más policías ahí también para que puedan disminuir pero como ustedes saben en los crímenes y cosas que están pasando en la ciudad son muchísimos y no hay los recursos para parar todo pero volviendo a su pregunta hay que reportar porque si no reportan nadie sabe y entonces no se le pone caso a eso y es mejor hacerlo en línea o es mejor hacerlo en el website o debe ir uno a la policía hay un hay un lugar en el website del departamento policía los ángeles que se hacen reportes de casos de audio odio pero si fue un asalto es mejor llamar al 911 para que lleguen ahí si es un una cosa como lo que usted estaba diciendo que alguien estaba pasando y le dijo eso y tiene una foto del individual o lo puede reportar en el website o pueden ir a la estación de policía para hacerlo muchas veces no lo hacen porque es inconveniente para uno por eso usted cada persona tiene que ver si es que quiere tomar el tiempo para hacerlo o no vale la pena personalmente algo que tiene cada uno tenemos que decidir qué tanto vamos a hacer para disminuir esto vamos a hacer para disminuir esto o no hacer nada otro de los de los reclamos frecuentes que supongo yo escucha la policía frente a incidentes de odio y asaltos comunes es que no pasa nada porque no le explicamos a la gente qué pasa luego de un asalto o de un incidente de odio y si eso conlleva algún tipo de sanción diferente a la que a la que habría en un asalto regular si si hay sanción diferente o es un delito federal a ser un delito estatal o tiene más o tiene que servir si es que son o no sé cómo se dice en inglés convicta si es que son o se condenan son condenados son condenados o tiene que servir un tiempo más porque le añaden el delito de el odio pero muchas veces cuando una gente dice y no pasó nada es porque cuando se hace un juicio o se trata de tratan de arrestar esta persona el caso no tiene todas las cosas que tiene que tener para hacer un delito que se puede proseguir o para que esta persona pueda sea condenado o algo así muchas veces la gente se preocupa de que al denunciar un delito de odio que involucrada en una serie de con una serie de gente pues que no es muy recomendable o o que siendo o vuelva a ser víctima de lo mismo cuál sería el mensaje que le que le enviamos nosotros a la comunidad para que se tomen el trabajo adicional de denunciar estos delitos y ver qué que al denunciar los no solamente se están ayudando a ellos sino están ayudando a sus vecinos si le voy a ser honesto cada persona tiene que determinar cuánto quieren involucrarse porque no lo puede decir que nunca pasa porque si sí puede pasar pero en eeuu o menos que en otros lugares que sudamérica que mucha gente o por ejemplo si es que hace un caso contra digamos de los narcotráficos o algo así ellos llegan y le pueden hacer cosas malas pero en eeuu surgen menos y uno cada uno tiene que decidir cuánto se van a involucrar pero usualmente si es que no se involucran y no avisan este tipo de caso entonces la persona que está haciendo el daño o haciendo el crimen va a seguir porque no tienen ningún tipo de convicción o la policía no llega entonces van a decir a él puedo hacer esto o mucho más y puede seguir porque nadie me va a parar hay una en el mes que entra va a entrar en en vigor una nueva ley que va a obligar a las policías a establecer políticas contra el odio hacia las personas con discapacidad a ustedes están enterados de esa de esa nueva ley que pues en la ley entró en vigor este año pero es la de cuatro cuatro nueve pero será este primero de julio cuando las agencias de policía locales y estatales deberán adoptar políticas que orienten a los agentes a reconocer los presuntos de delitos de odio cuando lo sean en especial contra la comunidad que sufre de discapacidad intelectual y de desarrollo usted sabe algo de eso no primera vez que lo escucho pero yo sé que ha sido el caso con el policía de los ángeles que tenemos que tener o tomar un reporte de un incidente o un caso de delitos de contra la raza o del odio por lo tanto o como un oficial si es que alguien llama y yo recibo ese a esa llamada voy y tomo un reporte aunque sea solamente un incidente no tiene que ser un delito pero aunque sea un incidente eso en inglés decimos un incidente o no es un delito que se puede perseguir o legalmente pero de todas maneras tomamos el reporte porque tenemos que reportarlo como datos y en base a su experiencia aquí en los ángeles hay alguna comunidad que usted considere que es la que está más expuesta a los incidentes oa los crímenes de odio y le pregunto porque también a través de nuestro trabajo vemos constantes incidentes de odio y a veces delitos de odio crímenes en contra por ejemplo los vendedores ambulantes pero cuál ha sido su experiencia latinos sufre muchos de los delitos de odio pero por miedo o por cualquier razón no lo reportan ha surgido mucho el delito contra los asiáticos pero como el hobbit ya ya desapareció hemos visto que ha disminuido mucho pero yo en mi caso personal veo que los latinos si sufren mucho de los delitos de odio y asiáticos y latinos escuchamos siempre lo mismo o cobert y o country y para los latinos o como que que es cosa común cuando escuchan algo yo muy discriminatorio y no lo reportan o porque o a través de estas entrevistas no hemos dado cuenta mucha gente piensa que no va a pasar nada a la parte del aumento de los delitos de odio y en parte gracias a estas campañas como el stop the hate ha habido un esfuerzo intercomunidades para lograr acercamientos culturales y crear espacios sociales que permitan de alguna manera reducir las tensiones étnicas y raciales porque no nos cuenta un poco de su experiencia con esto y y hacia dónde vamos en ese camino muchas de las comunidades especialmente iglesias tratan de mejorar las relaciones de la comunidad pero como tenemos diferencias culturales y especialmente del del lenguaje es un poco difícil porque usualmente digamos en una iglesia o tienen una comunidad y hasta los latinos tienen la diferencia el salvadoreño a veces no se mezcla con el mexicano el mexicano no se mezcla con un nicaragüense y cuando tiene la diferencia del lenguaje y la comida también en los ángeles por ejemplo ya todos saben el olor y el gusto de la comida coreana pero 20 30 años atrás el kimchi cuando uno lo habría todo se escapaban porque huele muchísimo y cosas así cuando se se meten y no usted y yo vamos y vamos a comer comida coreana uno lo conoce se introduce a un show hay mucho esfuerzo que pasa especialmente en los ángeles pero y además cuando yo llegué en los 80 el coreano solamente hablaba coreano latino y la próxima generación a pesar de que hayan estado aquí 30 años todavía no lo habla no habla inglés y se quieren quedar en su propia comunidad pero los tres de nosotros hablamos inglés por lo tanto nos juntamos y como el tiempo pasa yo creo que el esfuerzo va siguiendo y todos quieren en los ángeles o convivir juntos y hay esfuerzos pero tenemos que seguir o cada día tenemos que seguir tenemos que hacer el esfuerzo para educar el coreano tiene que educar al latino latino tiene que educar al coreano para que ese tipo de esfuerzo sea mejor a ver usted mencionó que los latinos nos reportamos no nos animamos a reportar oa veces decimos no pues para que no va a pasar nada en qué mensaje usted le daría a la comunidad latina para que se tomen esto en serio para que no vean que el odio es algo normal la comunidad o que sea normalizado qué mensaje le da usted para que lo documenten y lo reporten a la policía una de las cosas muy simples que cuando uno llama al 911 la positiva tiene que llegar a pesar de que llegue tarde o llegue rápido tiene que llegar cuando un policía recibe una llamada no puede en la computadora que tiene en el carro no puede ser o no quiero ir a esto no voy tiene que llegar por lo tanto mi mensaje es que reporten si es que el policía se comporta mal en español puede decir ya llama a tu sargento llama a tu superior y tenemos que llamar a nuestro superior no sé cómo sea en otro departamento pero hablando del departamento de los ángeles le puedo decir que si es que alguien no está comportándose bien o le está hablando feo así llamen a la persona que es el superior de él para que llegue pero cada delito tiene que ser reportado o si no no sabemos lo que está pasando y no tenga miedo de que sean reportado a la inmigración no tenga miedo de qué porque muchas a veces especialmente el inmigrante que ha llegado digamos que un país donde el policía o lo puede arrestar por cualquier razón eso no pasa aquí en eeuu y si a veces la persona que los reporta puede tener antecedentes criminales pero cuando uno lo reporta no tiene nada que ver con su antecedentes anteriormente y solamente se investiga en la llamada que tiene pero a veces y esto me ha pasado llaman por un crimen y el crimen que se está reportando es un crimen entonces en en ese tipo de llamadas la persona que llamó va a ser arrestado porque es parte del crimen que no sé si eso es claro pero si están llamando por una razón que es o no es una víctima si hay que reportarlo hay una zona específica en los ángeles en donde se registren y se reporten más incidentes o crímenes de odio y por qué si eso es así o simplemente los crímenes de odio surgen más donde los inmigrantes viven el centro de los ángeles no centro pero digamos macarthur park correa town chinatown esos lugares surgen más o por ejemplo en el valle del san fernando no tanto porque a los inmigrantes que viven en el valle san fernando hablan inglés se pueden defender pero el inmigrante que vive por él los lugares de donde no hablan el lenguaje ahí es donde surgen más esto este tipo de caso usted ha notado que en el caso de la comunidad asiática han bajado los los crímenes de odio los incidentes de odio después de que la pandemia de kobe que ha estabilizado no tengo los números pero si si han bajado muchísimo mente porque ya no hablamos de kobe ya no tenemos la máscara mucha de la gente no les gustaba tener la máscara y dijeron que esto surgió porque los chinos o los asiáticos fueron lo que trajeron la pandemia y a veces la gente no distingue no como si el asiático de qué parte es y los etiqueta todos por igual igual con los latinos no no dicen si somos nicaragüentes y somos mexicanos colombianos argentinos nos ponen por igual a todos no y no responsabilizan de todo especialmente el asiático ya todos somos iguales o la gente cree que somos iguales el latino por lo menos pueden decir usted dónde es y el lenguaje es el mismo pero cuando no saben y el el chino coreano japonés no no se pueden comunicar porque el lenguaje es muy diferente bueno pues agradecemos mucho a ven su participación en este programa queremos también hacer un llamado a la comunidad para que como ya lo oyeron denuncien los incidentes de odio participen en los programas de de relación cultural y que eso va a ser que la vida comunitaria pues sea mejor sea más llevadera y que la policía y los encargados de asignar los recursos federales y estatales tengan en cuenta esos incidentes para las asignaciones presupuestales que son tan definitivas a la hora final y hacemos un llamado a la comunidad para que participe y para que conozca este programa de stop the hate como una campaña del estado para luchar en contra de los delitos de odio gracias araceli muchas gracias por su participación y por su audiencia gracias ben muchas gracias armando gracias por su participación